Buenos días compañeros, buenos días al pueblo hondureño que está en sintonía de HCH Televisión Digital ubicados precisamente en la segunda entrada de la colonia Kennedy donde las personas que viven en este sector han sido afectadas por las condiciones climáticas las lluvias han impactado este sector de una manera severa y vean ustedes, estamos ubicados en un mercadito que se encontraba a inicio de uno de los bloques que lamentablemente las personas emprendedoras de este negocio han perdido absolutamente entre un 80 y un 90% vean ustedes, han quedado sin nada, los productos pues lamentablemente el agua les llegó hasta el cuello como hemos mencionado y este es el panorama, vean ustedes han tenido pérdidas grandes en este sector que pues ellos mismos están lamentando porque pues vean ustedes, les mostramos las imágenes completamente en vivo han quedado sin este ingreso económico estimada, esto es algo que nos esperaban y que lamentablemente les impactó de una manera negativa pues sí, se lo dijimos, le repetimos al señor, no nos quiso escuchar, no nos quiso ayudar tuvo una semana para hacer esa reparación sin lluvias, con todas las condiciones del tiempo para poder resolver de manera tardía entonces les resolvió o les atendió al llamado no, ni siquiera nos atendió, usted sabe perfectamente que fue lo que dijo él que era un proyecto millonario, que no podía romper, no buscaron soluciones, mandó gente inepta como se lo dije ayer tiene un equipo en UMAPS y en la alcaldía que no hacen absolutamente nada las camas están mojadas, o sea, todo, 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 está completamente perdido o sea, aquí botamos ropa, mira, ropa, zapatos, útiles de mis hijos ¿Usted aquí en este negocio vendía de todo? Sí, refrescos de todo, y ayer lo botamos todo, ahí está en la maquinaria que hoy tengo que hablarle a la Pepsi, a la Coca y entregársela porque perdí todo ¿Cuánto tenía invertido monetariamente? En estos negocios normalmente 100 mil empiras no se ven, hija, y aquí ya no hay nada Bueno, muchísimas gracias, ¿cuál es su nombre? Marcela Escalante Muchas gracias, doña Marcela, vean ustedes, es lamentable esta situación que están viviendo precisamente los habitantes de este sector, la segunda entrada de la colonia Kennedy Este negocio han quedado pues prácticamente sin nada, este ingreso se ha perdido totalmente y bueno, esperamos que las autoridades se puedan acercarse hacia este sector para poder ya darles una solución inmediata, pero sobre todo una solución que sea ya definitiva que es lo que requieren estos vecinos Compañeros, con este reporte de la colonia Kennedy, retorno nuevamente con ustedes, buen día Bien, muchas gracias a nuestra compañera Daniela Mejía, son muchas familias las afectadas producto de esta falla que ojalá las autoridades